de la noche. Iniciamos la semana en notitrece de la noche. Agradezco como siempre la compañía a la distancia a través de las redes sociales y ya en unos instantes a las nueve nos encontramos con hora y media de información. Vamos a iniciar en el municipio de Chietla y es que para ser específicos en Jaltepec, resulta que los vecinos intentaron hacer justicia por propia mano, pidiendo que les fuera entregada una persona que presuntamente habría asesinado a otra en esta zona. Ya le tengo todos los detalles de esta información. Platicaremos también de regreso a la capital de Puebla de lo que está sucediendo en la colonia González Bautista. Resulta que en este punto cuatro personas, delincuentes, por supuesto con pistola en mano, robaron, ¿qué le digo? Menos de un minuto, treinta segundos, material de construcción y tenemos los detalles, los testimonios de los trabajadores. Platicaremos también acerca del número de trabajadores de plazas comerciales que han resultado contagiados de COVID diecinueve, ¿cuál ha sido el manejo que han tenido? ¿Han estado hospitalizados o no? Estos datos los da a conocer la Asociación de Centros Comerciales en Puebla. Entretenimiento, deportes y mucho más, ya lo sabe, servicios sociales, si usted necesita darnos a conocer algo, esta pantalla es suya, mándeme al WhatsApp o a nuestras redes sociales que con gusto lo pasamos al aire. Fuerte abrazo, nos encontramos en un ratito. ¡Gracias!